Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar e instalar Google Earth Pro. Sé que es algo muy sencillo, pero me lo habían solicitado y deseo cumplir con esto. Simplemente en cualquier buscador escribimos descargar Google Earth Pro. Nos vamos acá donde dice Google Earth, descargar Google Earth Pro. Y lo bueno que está disponible para Windows, Mac y Linux. Nos aseguramos que esté Google Earth Pro. Hacemos clic en aceptar y descargar. Ejecutamos la aplicación. Esperamos unos minutos hasta que se instale. Ya se ha completado la instalación, cerramos. Y desde el menú inicio ejecutamos Google Earth. Ahora, si deseamos cambiar a español, nos vamos donde dice en el menú Tools, Options. Y acá, por ejemplo, en la primera pestaña 3D View, podemos configurar, por ejemplo, donde dice Show Lateral Long. Si queremos que nos muestre en grados UTM, Universal, Transversal, MacArthur. Y también, por ejemplo, la unidad de medida. Sea metros, kilómetros. Y en general, donde dice Language, aquí puedo seleccionar Español Latinoamérica. Le damos a aceptar. Ok. Cierro y vuelvo a abrir. Y ya tenemos Google Earth Pro en español. Y pueden ver en la parte inferior que tengo en las unidades, en coordenadas UTM. Esto es algo muy sencillo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.